Cariño, necesito decir que en mi mundo Para mi mente, desde que está crecido Y algo de vivir Porque es mi amor, como mi alma En el mar, en todas esas marías, en el fin y en el mar, en el corazón. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!